Dios mío, qué lindo, cómo me encanta lavar los platos y pasarle un peor, me encanta, es una cosa tan, pero tan preciosa lavar los platos, no me gusta lavar los platos, ya se lo he dicho 20 ese, y me sigue mandando lavar los platos, porque encima lo vas a adredes, dice, ah, no te gusta, entonces lo vas a hacer, como todas las madres, viste, no te gusta esto, bueno, lo vas a hacer igual ahora, aparte, también lo tengo que hacer porque, viste, como me mantiene y toda la hueá, si no, si no ayudo, me ha dado una patadita en el poto, me ha mandado a hablar, yo no quiero, ¿entendés?, porque yo trabajar no quiero, plata sí, pero trabajar no, entonces yo qué quiero, que la plata me caiga del cielo, acaba de sacar una rima, sí, lo siento, pero bueno, loco, no, mamá, es un chiste, si me encanta a mí lavar los platos, mirá, si tanta alegría a mí me, eso es una cosa que me encanta, lavar los platos, sí, no, no me pegué, no me pegué, está, está ahí, lo lavo, lo lavo, estoy lavando bien, lo estoy lavando bien, sí, 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 sí,